que hermosa gente, seguimos con este formato de tres partidas, en este caso escopeta, mo sin escopeta la primera es una de renacer con el look, sabe que es una de las escopetas que más me gusta usar con munición de proyectil justamente al lado del aspecto, por cierto si quieren usarla con aspecto va muy bien no se olviden eso si la perde bombeo ferro para aumentar la cadencia apuntando porque al poner una escopeta con proyectiles obviamente ya estamos obligados casi a apuntar porque el tiro de cadera no es una opción chicos, no podemos depender de la suerte si vamos a ponerle proyectiles a las escopetas y bombeo ferro va muy bien para eso, la segunda ya es con Mosin, que decir de Mosin, siempre salen buenas partidas arma meta, daño elevado, bala rápida, cadencia con la secundaria, punto final más de lo de siempre y la tercera volvemos con una escopetita que creo si no me equivoco es la Romero Álamo y hay una parte en la que me pongo loco, van a ver al final, me robaron de una manera que jamás me han robado me han robado peor, pero bueno en este caso está grabado, me robaron, punto final es una excelente partida, las tres son muy buenas partidas, pero la tercera en justicia jugó, jugó, jugó en contra chicos, no me largo más, lo dejo con las partidas, que tengan una excelente tarde, mañana o noche y nos vemos cuando nos veamos, hasta luego el horariolife Out in front he entrado en la casa blanca se quemó algo sí mate de mi lado guarda de rampart Cuando atropelló así pensé que tenía escopeta de perdigones o algo, bro. Se mandó re toro con una pistola, boludo. Sin cadencia. Qué pelotas tenía ese tipo. Este tenía escopeta. Cuando erré el primer tiro, vi mi muerte, amigo. Vi mi vida pasar por mis ojos. Vi mis 18 años. Ya, se hace el joven. Y gente ahí enfrente, papi. Están grabando mira, ¿eh? Le puso un tiro. Mataron a una. Mataron a una. Sí, sí, sí. Mataron a una mujer. A la de la derecha, mataron a una. Había uno ahí. ¿En serio? What the fuck no, ché? Sí, escuché el grito de la mujer. Sí, tenés razón, bro. Vamos. Hit. Mate. Le pegué. No, no, no hay chance, bro. No, pensé que le pegaste. Ahora sí. Ahora se escuchaba la compa de esta, entonces. Un Tiger 1 enfrente de mí. Aquí no lo puedo marcar porque estoy detrás de la madera. Le pongo media, le pongo media. Me pone el a mí, me pongo el a mí, me lo pongo yo a él. Estaba ahí, Tiger 1. Camisa blanca. Está el bicho. Ay, le arre por un pixel. Es el Tiger 1 de blanco que vi, eh. Está peleando con los zombies, así que para mí... Voy por las casas, pa, eh. Ya que tengo escopeta. El Tiger 1, cocinita. No, no, no me toquen las manos, mío. Hay mucha mierda, bro. Acá, amigo. Está enrullando el agua. Otro tier? Un Tiger 1 de verde. Otro tier de... Buena, hay otro Tiger tocado. Tiger 1. Se acaba de curar. ¿Te puse un tiro? Buena. Pará que me pegó con fuego. El Mosin de ahí. Me estoy curando. Ok, queda el Mosin y el Centennial. Sería así. Le doy a la pizala. Dale. Ustedes son 5 balas, pero son 5 balas. Yo qué sé. Vamos. Muy mal. ¿Dentro de p***? ¿Pegó el de la Mosin? ¿Te cubriste y lo lleva al otro? Me cubrí, me cubrí. ¿Me metió, no? Le pegué. Está atrás de eso. ¿Flash? ¿Qué te ve? Está buena, pa. ¿Están blanco? Y no sé, me estoy curando. No fui yo. Oh, sí, pude haber sido. No, no, fueron ellos. Están por abajo. Sí, sí. Pueden salir por acá abajo. Rojo el tótem. Sí, por donde digo. Estoy cero curas. Papá, me queda una y si me saca un arma larga no llego a ponerme full. Me tiro Sticky pero no lo rogeo. Sonidame. No, 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 no. Dale. Ah, dentro, dentro, dentro. ¿Quién me tiró? No, bueno. ¿Dónde murió? Sí. ¿Y qué decí vos? ¿Tiene la perra nueva? No, no. No quitéo, amigo. ¿Ahí se escucha? ¿Madera? ¿Por donde entramos? ¡Ay, ay, ay! Tiene mi pal... ¡Ay, gran luz! Muy buena acá, Loro. Che, bro. ¿Nos wipeamos el server? ¿No, amigo? ¿Salvo por la primera que nos robaron? Sí. Creo que sí. ¿What the fuck? ¿Firmo? Nadie. Ok, empecemos por lo primero. Matanga. Una locura. Es la fuck en realidad. Sí, gente. Nos faltó ese. Ese que dijo Cairo, que escuchó que murió. Pero literalmente... Casi wipeamos, amigo. Casi. Cairo, Lucho. Cairo, Lucho. Lucho, Lucho. Lucho, Lucho, Cairo. ¿Por qué les quedó? Desalle. Sí. Vamos a tener que ir. Desalle, bro. Desalle para los pibes. Desalle, pa. English.com Y es que ellos no van a venir para nosotros porque no cerró para acá. Así que tenemos que cruzar así o sí. O van para iglesia o van para cantera. Calculo que van a ir para cantera. ¿Aga frente? Ay, no. Te apuraste, boludo. Si no se estaban viendo. Le pegué. Bien, igual corregida. Bien corregida. Bien corregida. Bien corregida. Bien corregida. Bien corregida. ¿Qué da el Billy? Sí, curando. Salió, hijita. Buah, la de. Me percibe una vieja y no le veo la cabeza. No le. ¿Habrá muerto el Billy? Sí, tengo idea. En frente mío, barro. Tengo chido para atrás. Mira, pero tengo bala larga. ¿Qué da el Billy? ¿Me robó? Veneno, con la veneno. Muy buena, papi. ¿Lo ves, papi? No, es un zombie. Le pegué. Lo mataste. No mataste al Billy, pero mataste a la mina con la explosión. Vamos. Ah. ¿Qué? Sí, sí, porque me di un hit. Marquette. Buena, pa. Me robaste el... Hay una gente en... En cantera. En cantera. Sí, sí. Una Spectre y una level. Nice. Después la... ¿En ti? Ah, te dio pa. ¿Dónde caigo? Acá, acá, acá. ¿Está la montaña? Mato el gordo. A la izquierda, maná. Atento, Lucho. ¿Izquierda? Sí. Parca, 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 parca a la izquierda. Sí. Muy buena calva. Para mí es la izquierda, eh. Paleto y parca a la izquierda. Hay dos. Ah, ok. Una atrás del vagón y otra más a la derecha. Tiene bien los pies, amigo. Tiene bien los pies. Saco la marco. Ay, como le fallé. Vamos rompeando, amigo. Ay, se me cae sin entrar. Tola de fuego. ¿Level de fuego? Ese no shutea. Bala de fuego. No sé si es level level. Sí, sí, level level. ¿Seguro que había alguien atrás del tren? Sí, se fue corriendo por acá. El paleto. Ok. Lo veo ahí. Acá hay cuervos. Imposible que se llegue por acá. Sí. Me están corriendo los zombies. Está abajo nuestro. Te voy a correr, eh. Maté, maté, maté. Splashéado. Me pegué a la otra. Me splashéaron. No veo nada. Maté, maté a la de lejos. El paleto le quedan dos balas. El paleto, maté el paleto. Listo. Ahí me volvió la visión. De por acá me disparó. Sí. Atento. Ok, el último está por ahí. La estompeamos. Hit. El paleto te salió a correr con melee a mí. Es que había gastado tres, cuatro balas. Cero balas le quedan en la pistola, ¿no? Una. ¿Una? Sí, si hoy te había tirado dos a voy, me tiró tres a mí. O al revés. A la derecha. Seguramente es decoy porque no queda gente aparte de esas. Acá, una pro, diga. Lo vi, lo vi, lo vi. Te tengo el trádez, te tengo el trádez, te tengo. Dale, dale. ¿Me tiras para arriba o abajo? Sí, sí, de tu nada. ¿Arriba o abajo? Abajo, abajo. Abajo, abajo. Abajo hay una arriba, creo. Uno acá en el medio. Maté a la de arriba. Dale. Falta una hija pro, diga. Dale, toma altura. Al frente mío. Maté a la otra, queda la hija pro, diga. Al frente mío. Perfecto, estoy contigo. Bueno. Se tiró. Se tiró. Tienes modo sin, eh. Están los dos. 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 Maté, eh. Uy, alto head me puso a revivirme. Subís, tranquilo. Ganá altura. Subís por la escalera nomás, Cairo. Subís por la escalera atrás, papi. Ya hiciste cagada. Subís por la escalera. Reiniciá el PvP. ¿Por qué mierda? Vayan para abajo, boludo. Qué bronca. Tirá deto ahí. Buena, bro. Tranquila. No, 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 no. Dale, ahora sí. Está tuyo, está en todo. Sí, sí, sí. Tranqui, yo spawneo a full vida. Sí, sí, sí. Tiene una de esta acá. Mácame. Dale. Cayó la misma de hoy. Mácame como una de pulida. Neclámelo al pie. No tengo neguita, mío. Cubrime. Sonidame, va. Cubrí el cuerpo del de arriba. Murió en la mitad de la baranda. Sí, sí. No sé si es en la baranda, es como un pasito. Sí, 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 ya sé, ya lo vi. No, bueno. Yo me atrevo uno, boys, ¿eh? Nos damos la misma cada. Nos pierdo en la altura. Estoy curando y salgo con usted. Voy adelante. Dale. Acá. Llegó el tiro. Sí, creo que son dos, bro. Porque este está caído y no veo la pista, ¿eh? Solo que son dos vivos. No, 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 no. Yo la pista la maté a mí. La pista está allá. Ah, bien. Le unas, uno solo. Estoy con vos. Le tiro. Le tiro a Coupit. ¿En el fondo? R. Si está en la barra, pasó. No sé si se tiró. Abajo. Abajo. No, 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 no. Está en frente. Lp, Lp, Lp. Lago de D. Muy buena. Bueno. Casi perdemos por milones. ¿Por lootear el primer tiempo de hacer? ¿Por lootear el primer tiempo de hacer? No tenés token. Ah, cuando tenés 4 de 4, el token de lootear Hunter no te lo da. Exacto. Ni de vanillear, ni nada. Buena cara la de Cairo, gente, ¿eh? Es muy buena. Ah, igual repito. Igual repito, comprase la Pair Tier 2 del Pacto Lunar es como... No tenés que morir nunca, digamos. O sea, es útil. Pero... No comer piso en ninguna partida es como... Es como... Como... No sé si imposible, diría, pero capaz un playstyle más pasivo. Y por muy pasivo que juegues, también el rival siempre te puede poner la terrible bala. Decís, ¿a qué me pone este hijo de puta, amigo? Por más que juegues de lejos, digo... Un chabón te puede poner un buen head. Y la gente de lejos suele apuntrar la cabeza porque el tiro a pecho pasado a los 70 metros no hace nada, digamos. De lejos son 3 mocinazos, imagínate. Es como raro, digamos. Habría que ver. Vamos en la piña, vos. ¿Qué haces, amigo? ¿Me ves formeándolo? Te reventé la columna. Imagínate que te peguen un manoplazo en la espalda. No duele tanto, bro, ¿eh? ¿No? No. A veces que yo le pegué a alguien no se levantó más. Quedó prendido ahí en el piso, bro. Por ende, que se acuesta a dormir es porque... No le duele. Sí, sí, está cansado. Es como un masaje. Entra el frente, ¿no? Sí. Pajaritos atrás. No, hay frente. Vienen para acá. Capaz son palomas. Uy. No, pero bajate de ahí, idiota. Te culpame, amigo. No, no lo enteré. Va, como quieras, bro. ¿Te sentís aimero? Metele. Uy. Estáis subiendo por eso. Yo orgullaría a Loki B. Y más que nada, quiero ver dónde están. O qué son. ¿Qué tienen? Y vamos. Veo Toten sin lutear. Veo a los perros sin quemar. ¿Está el bicho? Está activo una vieja. La vieja del techo está activa, así que están del otro lado. Y en iglesia hay gente. Para mí se cruzaron. Yo creo que sí, bro. Quimaron los perros, amigo. ¿Ahí está la pista? Por atrás. ¿Te la matás? Sí, la maté yo. ¡Ay! Y vamos para pitching, ¿no? No me parece tan erradica. Pitching. Eh, Blanchett. Sí, el tema es que si estos ya cruzaron Blanchett. Y amigo, te voy a mentir. Si están en Blanchett yo no te puedo ayudar. Tengo spot field. Pero podemos arriesgar como quieras. No es mala. Pero, dependemos 100% de tu puntería, bro. Sin presión. Si sale, sale. Si no, al obvio, jugamos otra. Voy a llenar, ¿verdad? No, no creo que hayan pasado. También que se llama el nombre acá. Sí, sí. No se sabe nunca. Se ve que fueron a buscar PvP. Al parecer. Si están blancos, tengo stick. Aquel armor está volviendo su spawn, eh. Rojo, rojo, rojo. Sí. Igual aquel armor, eh. ¿Spawnó abajo? Por abajo, puta madre. Vamos por la bajadita. Al. Tenía ojo a la altura, bro. Me voy a papotear para... Los zombies están volviendo, también. Está en blanco, la. ¿Aca arriba? Sí, es que me parecía. Maté uno, maté uno. ¿Mataste? Nice. Sí, sí, queda un tigre uno. ¿Lo viste arriba también? Sí, sí, también está arriba. Muy entre covers. Me salió la puerta en la cara. Falto, eh. Falta. Le pegué con la stick y algo. No sé si sal... Sí, a la mina. Estás salgando. Estás salgando. Como no le pegué a un perdigón. Mate, mate, mate. Amigo, no le pegué un perdigón, Cairo. No. Rojo, vino otro team. Ok. No hay chance, bro. ¿Quieres bajar? A ver a Crown. Y yo estoy muy bien con la escopeta. ¿Vos que tenías rifle? Sí. ¿Y cómo bajar? Amago, ojo, eh. De otro lado. Sí, están entrando por la puerta abajo. Van a subir por la escalera. Anda, ya ve qué hace. Voy a echarle. Tengo fuego. Oh. No, 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 no. Ok, ok. Te entiendo también. ¿Quieres entrar acá? ¿Quieres ir por ahí? Están subiendo, bro. Sí, sí, sí. Sacale el impacto al de la Crown. No puedo, pa. En realidad sí podía, pero ya estoy acá. No existes, palomines, eh. Vetearle, ¿escuchaste? Sí, vetearle. Y el otro level. Pero creo que es... Arriba. Arriba. ¿Por dónde matamos? O abajo, para. Enfrente. Ay, no, no, no te apures. Uy, ven de decir que no tiene auriculares. Sí, estás arriba. Agarro la... Sí, acá, acá, acá. Pedazo de hijo de puta, boludo, lo que hace. Tira una comida ahí, amigo. Esa dura cinco minutos. Rompele ese veneno. Prefiero entrar tosiendo a que envenenado. Le tiro el palomine, eh. Sonidame. Ah, no se la rompiste. Tiene, tiene, tiene. Está acá, amigo. Está ahí. Preparate para... Subo. Y es que nos rompimos el veneno. Está acá enfrente. De ahí veneno. Me mirea. Tengo acá. Estoy tosiendo, pero calculo que... Me estoy curando. Tengo uno vivido. Sí. Corro a tu cima, amigo. Van. Van, mató mi polilla con mi sangrado. Por donde nos matamos a... Sí, no, 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 no. Y otro por ahí abajo. Me quedan dos balas, yo a riesgo. Mate. No. Mataron al palito, mataron al palito. Me estoy curando, mía. Tiene level. Le pegué, le pegué. Me sale con nacho, mía. Tranqui, bro. Va, ultio. Izquierda va, salió. Se está tirando muy para atrás. Derecha. Va a ir por donde subimos nosotros. Por ahí, exactamente. Por donde yo rullé hoy. ¿Seguro? Subió, subió, subió. Por favor. Está con melee, está con melee. No, tranqui, fui yo. Bueno. Ay, qué lindo haberse sacado la scoffield. Ligera esa, bro. Eeeeh... Ese soy yo, el de la pro. ¿Qué onda, Stey? ¿Eras vos? Te escuché que canjeaste, bro. Pero en la mitad del PDP no... No suelo responder. Me focuseo mucho, digamos. No sé qué hacen. Bueno, Mac... Yo creo que conseguimos los 4.000, ¿no, amigo? ¿Cuántos matamos? 3. Más el boss. No, más... Bueno, sí, uno más. Sí, no, voy a... Voy a sacar... Voy a sacar el boss y no va. Me voy a tirar con escopeta ahí. Escopetazo a la menita que estaba sangrado fue un robo. ¿Vos viste eso, amigo? No le pegué. Un perdigo no le pegué. O sea, te creo no haberla matado porque la... Porque, bueno, porque... Había... La mitad era pared y la mitad era cuerpo. Pero uno no le pegué. Eh, boludo, se nos están yendo. ¿Sí? Ah, somos unos boludazos, bro. Mira ahí, maleta. No tengo balas en la Dolce, eh. Estoy... Only rifle. Y bueno, bro, a todo por el todo. Tirarle un tiro al inmo nomás. Así no quedo yo tan en mal. Bueno. Ahí. Tienen un inmo, tienen un inmo. Sí, sí, sí. Sí, pero si están con la... Con el trade de ustedes. ¿Ahora están adentro ya? ¿Estaría sonando la salida? Qué raro. Ahí está. Ah, están más para atrás. Me meto por la duda. No sé si están... No, no están, no están, no están, no están, no están saliendo. No, al frente mío le puse el tiro. Una skin, ¿no? Tiene crash. Voy con vos, Poppy. Está clavado de acá. Muy infiel, el otro. Head. Buena. La crash ahí al lado, tío. Una de ahí, la nada. Curate. Estoy. ¿Te da más? Tengo que curar. Estoy muy bien igual, eh. Te curo, te curo, te curo. Te curo. Te curo. Te curo. Te curo. Te curo. Chope, eh. Vuelvo a izquierda. Muy buena, papi. Clear. Que iban a jugar a extraerse. Vinieron en la peor salida, amigo. Sí, se podían haber ido para la otra, sí. Para la de acá. No querían correr. Hola, luchas. Hace muy poco arranqué a jugar, Hank. ¿Me recomiendas para mejorar o algún consejo? ¿De qué querés mejorar, bro? ¿PVE? ¿PVP? Yo sé, ¿qué te cuesta? Hay muchas cosas que mejorar. La curva de aprendizaje es como grande, digamos. Tener aparte el conocimiento de mapa. Que ahí es jugar, jugar y jugar. La parte del PVE y el PVP. El PVP es un quilombo. PVP lo que más me cuesta. ¿Distancia a la que te gusta jugar? Medias. Cerca es la que yo jugué ahora, por ejemplo. Estompear, estompear, estompear. ¿Media o lejos? Decime que no de lejos porque presta de francotirador no tengo yo. Así que eso, ni puta idea, bro. ¿Qué es el futuro? ¿Alto head? Amigo, vos fuiste el que no te pegó un perdigón, amigo. No sé cómo, concha, no te maté, hermano. O sea, una locura lo que pasó ahí. A ver, yo entiendo que no te haya matado. Pero con la dispersión que tienen las copitas, que no te haya pegado un perdigón me parece muy sad de mi parte, amigo. No, fue una locura, amigo. Mirá, justito. Ahí es donde dije te disangrado, creo. Amigo, nulip. Pegué con las tiki algo. Nada, nada, qué chance donde pongo el click. No sé, está estaiñado, eh. Sí, a la mina. Está sangrando. A ver. La mitad está adentro y la mitad está afuera. Si fuese proyectiles, creo que por ahí capaz la bala salió más a la derecha, pero... No puedo creer que no te pegué una, amigo. No digo matarte, no digo matarte porque, bueno, se te ve... La mitad del cuerpo no se te ve. Pero una no te pegué, hermano. Encima me abrí más para la derecha. No, es... No, es... No, me han robado. No, me cogieron duro, amigo. No, me robó una banda, amigo. Me robó una banda, amigo. Me robó una banda. Me robó demasiado. Pero ya está. Nene, qué ladrillo milagroso. El polígono más verguero que programó Crite, que era ese, amigo. Cuando aprendés a programar en Unity, que todos se quejan de los polígonos. Bueno, más o menos eso fue.